Reinicia el operativo de revisión a motociclistas en Ciudad de México. A través de la Secretaría de Movilidad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se realizan operativos itinerantes que buscan concientizar a la ciudadanía en una cultura de legalidad y respeto de las normas de tránsito, y así disminuir los incidentes. Se revisa que no estén realizando conductas de riesgo, que cuenten con casco, que no estén transportando a más de dos personas en la motocicleta, que no traigan a menores de 12 años y se les revisa la documentación, que tengan tarjeta de circulación y licencia vigente. Según la Secretaría de Movilidad, en 2020 se registraron más de 300 mil accidentes de tránsito en las zonas urbanas de México, como la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Además, el Inegi registró 790 siniestros en motocicleta. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito, es quien, de acuerdo al reglamento de tránsito, emite la sanción correspondiente. En algunos casos amerita corralón, amerita traslado a depósito, y en otros es una sanción, se les pone una boleta electrónica. Entre las recomendaciones que emite ese móvil está no compartir el asiento. El pasajero debe ir sentado atrás del conductor, y la edad mínima del pasajero es de 12 años. Además, evitar conducir en medio de dos vehículos, no conducir entre un vehículo y la banqueta, y utilizar el carril de forma que ningún vehículo pueda empalmarse. Tenemos elementos de prevención del delito con gente de conducir sin alcohol, ya que también se realizan pruebas de alcoholemia. Tenemos elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de apoyo vía al radar de ese móvil. Para los motociclistas se encuentra a disposición una motoscuela gratuita. Es en la Secretaría de Movilidad y el registro se realiza en www.cmovi.cdmx.gov.mx. El objetivo es mejorar la pericia, el conocimiento del vehículo, técnicas de frenado, así como un refuerzo sobre el reglamento de tránsito. Para Heralo Televisión, Verónica Sánchez. ¡Gracias!